este espero ay no 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 hola amigos bienvenidos a mi primer video la verdad este me tardé un buen de tiempo ahorita pudiendo grabar porque había grabado hace unos días mi video con este una cámara chiquita pero se veía como que muy borroso entonces decidí hacerlo con mi cámara que tomo fotos pero fue un show entonces bienvenidos a mi video numero uno este bueno primero que nada soy Luis Lugo soy bueno me dedico a la fotografía los que ya me conocen y los que no los invito a ver mi perfil de instagram que se los dejo por aquí abajo o por arriba no se donde lo voy a poner este y pues ahí para que puedan ver mis fotos en verdad me apasiona tomar fotos y decidí abrir este canal para compartirles pues lo que yo sé lo que me gusta hacer en las fotos algunos trucos la verdad pensaba hacer este video bueno mi primer video acerca de mi vida y todo pero iba a ser algo aburrido entonces decidí comenzar mi primer video con bueno más bien ayudándolos ayudando a aquellas personas que quieran empezar con la fotografía o a los que les llame la atención este video es para ustedes porque voy a hablar sobre algunas aplicaciones que les puede servir para comenzar a aprender y adentrarse en este mundo estas aplicaciones no tienen costo porque obviamente me pongo en su lugar y a mi si me recomendaron una aplicación no me gustaría que tuvieran costo porque me duele el codo y entonces no tienen costo están tanto para iphone como para android y en verdad les va a ayudar muchísimo 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 y quise hacer este video porque yo hace cuando compré mi cámara la que tengo actualmente les estuve y dice y dice y dice a mis papás que me la compraran y ya me la compraran pero cometí el gravísimo error que fue que no la sabía ocupar no sabía utilizarla no sabía nada 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 pero pues este pues yo solito ahí anduve experimentando con todas las funciones y todo entonces lo que quiero es que al momento que ustedes ya tengan una cámara enfrente no gasten mucho tiempo en queriendo ver para qué sirve cada botón y función quiero que ya cuando tengan una cámara ya sepan por lo menos lo básico y para que no gasten tiempo en eso y mejor gasten tiempo en experiencia en tomar fotos bla 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 entonces estas aplicaciones les van a ayudar muchísimo en serio demasiado y pues qué más les voy a decir pues creo que nada más y no los voy a aburrir hablando entonces nos vamos con las 5 7 no sé cuántos vayan a ser pero 5 aplicaciones que deben descargar si están interesados en la fotografía y pues bueno amigos este aquí está la primera aplicación para iPhone para dispositivos iOS la aplicación se llama Mavis y es esta y pues como ven tiene muchos ajustes y la verdad me gusta mucho porque tiene todos los ajustes que vienen en la cámara pero lo único malo de esta aplicación es que no puedes tomar fotos nada más sirve para grabar video pero pues me gusta porque puedes jugar con todos los ajustes de la cámara por ejemplo de mi lado derecho puedes enfocar por ejemplo voy a ver esta flor y si le muevo para arriba enfoca para abajo desenfoca y nada más enfoca el fondo de atrás entonces me gusta muchísimo porque pues literalmente es como si enfocaras y puedes jugar con los diferentes tipos de enfoque del lado este izquierdo podemos ver lo que es el ISO si aumento el ISO pues obviamente va a haber mucha más luz si lo disminuyo obviamente va a quedar este bueno ahí también tienes que ir jugando para que quede bien hasta arriba hasta arriba hay una pues si como una bandita una una sección donde viene marcado el ISO viene marcado la velocidad de obsturador viene marcado los megapixeles y pues todo eso tiene muchos más ajustes como por ejemplo este aquí puedes cambiarlo de manual a automático perdón yo lo tengo en manual que obviamente es para que ustedes aprendan porque automático ya se los da los ajustes preestablecidos y puedes cambiar también la velocidad del obsturador obviamente si es menor este perdón si es mayor pues va a haber menos luz si es menor va a haber más luz entonces también tienen que ir también jugando aquí para que quede bien y les digo tiene un buen un buen de ajustes de hecho aquí pueden ir viendo los colores y todo como más pro pero pues les recomiendo que empiecen por aquí porque es lo más fácil y si toman un video por ejemplo voy a hacer la prueba dejen dejen acomodar esto para que se vea bien ahí voy a tomar un video ya se está grabando voy a jugar con el enfoque ya ya lo pauso y para ver sus videos o lo que han tomado se van en la parte izquierda hasta arriba y se van en archivos y aquí viene todo lo que han grabado también pueden configurarlo para que se los guarde directamente en las fotos entonces como ven está súper bien esta aplicación se las recomiendo al 100 tiene todos todos los ajustes y pues bueno vamos por la segunda la segunda aplicación tiene por nombre Photoji la abrimos y lo que me gusta de esta aplicación es que tiene elecciones miren por ejemplo me meto y viene los fundamentos para la fotografía y viene apertura y lentes viene la velocidad del obsturador viene lo del liso pero lo malo es que por ejemplo si ya quieres otro o sea lecciones es más como más pro pues tienes que pagar entonces las básicas que son apertura velocidad y el liso yo digo que está súper bien porque pues con eso es lo básico que debes de aprender y empezar y está súper bien porque por ejemplo aquí yo escogí lo de apertura y lente y le puedes ir moviendo también a todo te va mostrando las diferentes o sea el diferente apertura y lente que puedes ver que puedes ver en cada imagen y así te vas dando una idea de cómo debe de ser también vas jugando con la velocidad del obsturador y lo demás si me regreso y ahora me voy al liso te manda una foto y también aquí tú vas jugando dependiendo el liso si aumentas mucho la luz en lugares oscuros pues se va a ver como ahorita se está viendo el ojo como más pixeleado si lo vas bajando y controlando se va a ver mejor entonces la verdad me gusta mucho porque te das una idea de cómo debes de tomar tus fotos también aquí es otro y pues ya esa me gusta muchísimo también aquí viene diferentes fotos también tienes que pagar en algunas si las quieres editar vienen los diferentes lentes y cámaras para que veas las características ahí están las características y todo lo que puede hacer pues la verdad me gusta mucho algunas opciones si vienen muy lo malo es que viene muy o sea no viene muy completo a menos que compres la versión este pues más pro y así pero si nada más ocupas la versión gratuita pues la verdad se me hace una aplicación súper buena porque te ayuda por lo menos a los fundamentos y pues ya y pues bueno amigos ya estamos en el celular Android las dos aplicaciones que les traigo es cámara fv5 light y hd camera la primera que vamos a ver ahorita es cámara fv5 la voy a abrir y bueno como ustedes pueden ver la resolución de la cámara es muy buena se ve muy clara la imagen con los colores muy reales también podemos observar que la pantalla está llena de herramientas desde el ISO hasta el enfoque hasta la velocidad del obsturador y pues bueno ahorita les voy a enseñar los diferentes números o diferente tipo de ISO que tiene esta cámara con el que podemos trabajar tenemos desde el ISO 50 también tenemos el ISO 100 el ISO 200 el ISO 400 tal cual está como en la cámara cabe mencionar que el ISO es la cantidad de luz que entra por nuestra cámara entonces podemos jugar con los diferentes tipos de ISO o el diferente número de ISO más bien y ahorita les estoy enseñando los tipos de enfoque que existen ahorita más adelante les enseño bien y de este lado podemos ver la velocidad del obsturador que podemos ver que le podemos ir aumentando o disminuyendo aquí como se observa y pues bueno vemos que la calidad de la imagen como lo repito está muy bien aquí ya vemos los modos de enfoque que va desde el manual hasta el automático hasta el enfoque de rostro yo ahorita lo puse en manual para que vean más o menos cómo funciona ya lo cambié y funciona dejándole presionada la pantalla movemos de arriba hacia abajo para enfocar si queremos la planta o el fondo etcétera ahorita me acerqué un poquito para que puedan ver bien cómo trabaja la verdad me gustó mucho la resolución de la imagen porque no se traba y muestra los colores pues muy 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 bonitos y pues bueno este esta aplicación se la recomiendo mucho tienen muchos ajustes demasiados ajustes como ustedes pueden ver y para mí es una aplicación muy completa que tiene tal cual los ajustes de una cámara normal y pues les va a ayudar mucho para ir irse dando cuenta para qué sirve cada botón de la cámara aquí voy a tomar aquí voy a tomar una foto la voy a enfocar bien voy a a tomarla de cerca para que ustedes vean cómo es que la toma listo ya la tomé y ahorita se las enseño vean como ustedes pueden ver enfoca muy bien la resolución está muy 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 bien hecha los colores muy buenos y pues el enfoque como lo repito está muy bien hecho y pues bueno este ahora ya me voy a la siguiente aplicación y pues bueno aquí ya tenemos la otra la otra cámara que vemos que es similar también tiene muchas opciones como es el ISO también tiene desde el ISO 50 hasta el ISO me parece que 4000 esto lo vemos del lado derecho también podemos ver también del lado derecho la barra de la velocidad del obsturador que mientras o sea también puedes jugar con ella subiendo y bajando la velocidad como aquí estamos viendo entre entre más sea la velocidad del obsturador vamos a tener imágenes más definidas y entre sea menos la velocidad del obsturador este vamos a tener imágenes más movidas también lo que me gusta mucho de esta cámara es que podemos jugar con los colores como lo estoy haciendo ahorita ahorita yo lo dejé en automático este para que vieran cómo se ve la imagen normal también aquí tenemos varias opciones porque como también podemos grabar le podemos quitar el sonido le podemos activar el micrófono este y pues varias cosas también aquí vemos del lado derecho también el tipo de enfoque ahorita yo lo dejé en enfoque manual también para que vean cómo trabaja y también vemos del lado derecho la barra donde puedes subir y bajar también para enfocar trabaja muy similar a la aplicación pasada ahorita tomé una imagen para que vean cómo cómo es que también se ve en esta aplicación pues miren es muy similar a mí en cuanto a colores me gustó más la otra pero trabaja en la misma manera de enfoque este mismas herramientas entonces cualquiera se las recomiendo porque son muy 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 buenas y muy efectivas como ustedes lo están viendo en este momento y pues bueno amigos ya les traigo la última aplicación que es de edición de foto de color etcétera ahorita lo abrí en mi ipad este porque se ve más grande pero de igual manera está para ios para iphone y obviamente para android la aplicación se llama lightroom mobile este es esta es de adobe pero pues es aplicación para celular ipad tableta y pues miren aquí yo ya tenía hecho unas fotos que había trabajado antes mucho tiempo antes ahorita les voy a poner un ejemplo de una foto de hecho esta la tengo en mi perfil de instagram y pues bueno voy a hacer como un reto de tratar de hacerla hacerle los mismos colores y editarla de la misma forma en como la edito con la computadora cuando acabe de editarla ahorita les voy a poner una compartida de como la edite yo en la computadora y como la edite yo ahorita en el ipad se supone que esta aplicación es con herramientas más sencillas y más fáciles de entender entonces pues bueno voy a empezar a editarla también para que ustedes vayan viendo para que sirve cada función que tiene y pues bueno de editarla y de editarla Si se dan cuenta, esta aplicación es increíble Y les voy a enseñar como estaba antes Vean, vean el cambio O sea, con una aplicación gratis Gratis, gratuita En Android, IOS Y súper básica Pueden hacer una edición increíble En serio, ahorita les voy a poner la comparativa De esta foto que la edité en esta aplicación Y la misma foto pero que la edité en mi computadora Que supuestamente el programa También es Lightroom pero para computadora Ya es más complejo Pero si ya saben utilizar este programa Que es para celular Y ya después lo trabajan en tu computadora Se les va a hacer muy fácil porque ya saben para qué sirve cada cosa Entonces, está muy padre Descárguenlo Píquenle a todos los botones hasta que se va para qué son Muévanle, hagan de todo Este, y por último les quería enseñar otra imagen Que tomé hace como un año Creo que exactamente Dejen buscarla Que también, wow Este, los colores Aquí está Vean Esta, esta imagen fue tomada con No fue tomada ni con una cámara Ni con un celular Fue tomada con este iPad Y pues digamos que el iPad no tiene mucho pixelaje Ni nada de eso Y vean Vean que fotaza Les voy a enseñar como estaba antes Así estaba antes Y con la edición de esta aplicación Vean como está después Si logran ver la diferencia Wow En serio Y con detalles Y con ajustes súper básicos Este Si ya han trabajado antes En sus fotos En las selfies Que se toman Y le bajan la luz Y en todo eso Se lo va a hacer muy fácil En serio de entender Y pues bueno O sea solo para que vean Que realmente Aprender a editar fotos Es muy fácil Entonces De esta foto A continuación Les dejo Este La comparativa De Ahorita que le edita en iPad Y en el programa de la computadora Y pues bueno Estas fueron las aplicaciones Que les recomendé En verdad espero Sean de su total agrado Y les hayan gustado Espero en serio De corazón Que si las descarguen Porque en serio Ayudan muchísimo Este Ayudan desde A saber cada función Que tiene la cámara Ayudan a saber Este Para que sirve cada botón De su cámara Y pues Pues por supuesto A como editar sus fotos En verdad Yo les recomiendo muchísimo Estos programas Ya que Con uno de ellos Yo empecé A hacer mis fotos Este Entonces espero que les Hayan servido Que los descarguen Y que a mi me cuenten Que tal les fue Con esos programas Y yo sé que Algunas funciones De estas aplicaciones Pues tampoco Saben como utilizarlas Este Porque son de la cámara Entonces voy a hacer Otro video Donde explico Como las herramientas Básicas Que deben saber Este si quieren tomar fotos Entonces este En verdad Espero haya sido Desagrado Creo que ya lo repetí Como diez veces Pero Espero les haya gustado Y Ah si Algo que se me olvidó De decirles Es que ya casi Todos los celulares Nuevos Y ya con toda La tecnología avanzada Que tenemos Es que ya tienen En su cámara Opciones de Tomar fotos Con cámara Profesional Viene Ahorita yo lo cheque En un samsung Este Se los recomiendo Muchos celulares Si tienen un samsung En serio Este De los más recientes En serio Aprovechenlo así Porque tienen La opción De cámara Pro Y ahí tienen Todo Todos Todos Los ajustes De una cámara Sin descargar Una aplicación Ahí tienen Todo Entonces Si tienen uno Ya no descarguen De una Nada más La de edición De foto Pero Con eso Pueden aprender Si tienen Incluso celular Creo que Motorola Huawei Obviamente También ya lo sacó Su cámara Pro Ahorita en iPhone La verdad No tienen Esa opción De De poder De poder mover Como los ajustes La cámara De iPhone Es muy básica Nada más Apuntas Y tomas foto Y le bajas el brillo Entonces En iPhone Si les recomiendo Muchísimo bajar Las aplicaciones Pero si tienen Un Android Métanse ahí A buscar En su cámara Las herramientas Que tiene Y si las tiene Ya no hay necesidad De que descarguen Las aplicaciones Para aprender A usar Ajustes de la cámara Porque ya la tienen ahí Solo para editar Entonces nada más Me quería ir con esto Y en verdad Se los agradecería Si se suscriben Aquí Si le dan like Si comentan Si todo Este Se los agradecería Pueden comentar Aquí abajo Este Que les gustaría Otro video Sobre qué Una duda Y pues los voy a estar leyendo Y si quiero que me ayuden Porque luego se me va La cabeza Y no encuentro ideas De qué hacer un video Entonces Si tienen una idea O quieren saber algo Este Coméntelo Denle like Este Y también También les voy a dejar Aquí arriba No sé por dónde Mi Instagram Este Que ahí es donde subo Todas mis fotos Todas 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 mis fotos Y también ahí voy a estar poniendo Que me O sea En mis historias Que pongan sobre qué quieren Que hable en mi próximo video Y así Entonces Por si me quieren seguir Y también tengo una página De Facebook Este Que ya voy a empezar A hacerle más actividad Que también es donde subo Algunas de mis fotos Y también se las dejo Por aquí Por aquí Por allá No sé dónde Entonces En verdad Espero les haya gustado este video Y Pues bueno Este Nos vemos Hasta la próxima Chao Ay cómo se para esto